No sé, pero estamos muy mal. Este periodista que les voy a presentar a continuación de la cadena TDMAS. Van todos los créditos para ellos. Vamos a utilizar un fragmento, un audio de un programa. Camaradas, quiero enviar saludos para el camarada Zucmig, quien hizo un comentario en el video anterior, el video de la mañana. Sigan comentando para mandarle saludos en los inicios de todos los videos que vamos subiendo. Gracias por su buen like. Déjenme su comentario y suscríbanse a este canal. Sin más que agregar, comenzamos. Todos son responsables de lo que en este momento se ha presentado en la Federación Costarricense de Fútbol con el mal nivel de nuestras elecciones. Pero ¿saben cuál es el mayor de los males que tiene nuestro fútbol? Es la poca autocrítica que sigue una y otra vez. Desde la sección al mayor, acción más pequeña que tenemos nosotros en nuestro país. Fracasamos y no pasa nada. Fracasamos y salió. Los discursos de los técnicos todos son mismos. ¿Por qué no voy a hablar de este Dubla Sequeira? Voy a hablar de el que sacó cuando fue en la Selección Sub-17. Perdón, la Selección Sub-17. Voy a hablar de Rodríguez cuando fue en la Selección Sub-17. Voy a hablar de Roberto Wong, ahora que le fue como un quebrado también con la Selección Sub-15 de nuestro país. Y voy a hablar de cuando estuvo Cristian Salomón. Y voy a hablar de cuando estuvo Brianz Camacho. Y voy a hablar de cuando... Allí podemos seguir para atrás, porque la gestión federativa en estos últimos ocho años ha sido para el olvido. Qué dicha que ya se van. Pero ojalá que los que vienen o los que se van a mantener, porque no es que se van, sino que muchos de los que están actualmente van a seguir, porque ya se agarraron ahí de la rama para continuar en la Federación Costalicense de Fútbol, pero muchos de ellos ojalá que tengan una visión distinta. Pero por favor, ya basta de tanta mediocridad que tenemos en el fútbol menor de nuestro país. El último de los resultados es este torneo, el famoso torneo de Esperanza de Toulon, que ya no se llama así, sino que ahora se llama el torneo Maurice Revelo. Costa Rica va con la Selección con promedio de edad más alto a participar en esta competición, porque resulta que el fútbol de Costa Rica evidencia en una competición de estas lo que realmente es. Una selección que tiene un promedio de edad de 21 años, casi 22 años en los jugadores de la selección de nuestro país. Mientras que, por ejemplo, Francia jugó con una selección sub-18, con la selección B, dicho sea de paso, la sub-18. Arabia Saudita con jugadores de 18, 19 y 20 años en su mayoría. Panamá, que también fue la competición, con jugadores de 20 años en su mayoría. México llevó jugadores de 17, 18, 19 y 20 años. Japón llevó cuatro muchachos de 16 años a jugar este torneo, porque este torneo se llama históricamente Esperanzas de Toulon, porque la esperanza está puesta en un muchacho de 16, 17, 18 años. Pero resulta que en el fútbol de Costa Rica, porque aquí sí voy a sacar de por medio a la federación, aquí sí ya dije lo que tenía que decir de la federación costarricense de fútbol y de los miembros de la federación, aquí yo me voy a meter con los clubes, porque resulta que es responsabilidad absoluta del señor Solana, que ya se va de la Liga Deportiva La Jolense, que ya se fue, que ya está en España, del señor Yeida, que ya está en España desde hace mucho rato, es culpa de Ángel Catalina en el Zapriza, es culpa de Robert Garbanzo del Herediano o cuando estaba en Guadalupe, es culpa del señor Jafet Soto en el Herediano, es culpa de Leonardo Vargas, hijo del cuadro del Cartaginés, es culpa de Kian Yam cuando estaba en el equipo del Santos de Guapiles, es culpa de Carlos Avedizian, que estaba en el equipo del Municipal de Pérez Celedón, es culpa de los directores deportivos de nuestros equipos, que ahora no salen con la maravillosa idea de decir que un jugador de 22 y 23 años les vamos a seguir llamando promesas en el fútbol de nuestro país. Jugadores como Gerald Taylor, que tiene 22 años, y en el fútbol de nuestro país le seguimos diciendo que es una proyección. York Aefas o Feifa, 22 años. Kenneth Vargas, que ya ha pasado por varios equipos y que está en una etapa donde ya tiene que reventar. Le seguimos llamando proyección porque estaba en esta selección de Costa Rica, igual que Alejandro Brán, igual que Anthony Hernández, igual que Guillermo Villalobos, el nuevo jugador de la liga, todos con 22 años. Mientras Francia, Arabia Saudita, Japón, México, están jugando con muchachos de 16, 17 y 18 años este torneo. Y nosotros seguimos llamándole promesas a estos jugadores. Promesas son los que jugaron el fin de semana con la liga y el Zapriza. Promesas son los que con la liga deportiva lajolense fueron campeones del sub-20, del sub-17, del sub-15. Esas son promesas. Esas son esperanzas. Por eso es que, repito, el torneo se llamaba Esperanzas de Toulon. Se cambió el nombre por una cuestión comercial y ahora se llama Mauri Revelo. Pero sigue siendo el torneo Esperanzas de Toulon. Y lo más lamentable de todo esto, aquí sí regreso a la Federación de Fútbol, es que Douglas Equeira se fue fracasando con la selección olímpica, con un equipazo que tenía la selección olímpica, con un equipazo, y le fue muy mal. Y regresó a la Federación Costalescense de Fútbol. De nuevo, como si nada. Es más, quieren que les diga algo que yo me sorprendí muchísimo. Yo pensé que Rodríguez, después de sus desatinadas declaraciones, cuando quedó fuera con la selección sub-17, cuando dijo, es que yo no había dirigido desde hace mucho rato a jugadores menores. Yo pensé que después de eso, Rodríguez se había quedado fuera. No, resulta que es miembro del cuerpo técnico de Douglas Equeira. Porque así se pagan favores. Yo no sé si es que cuando estaba en el Santos de Guápiles y como Don Rodolfo es de ahí, entonces tenía que pagar favores. Pero no puede ser que sigamos en lo mismo. La Federación Costalescense de Fútbol se ha convertido en una escuela de entrenadores. Venga, no importa. Venga y aprenda con las selecciones menores. Fracasa, no importa. Se va un rato y después vuelve. Ese es el fútbol de nuestro país. Estamos muy mal. Repito, es la peor gestión de la historia del fútbol de Costa Rica en el fútbol menor. No lo dice Sandoval. Lo dicen los números. Lo dicen los datos. Los números fríos. Datos, no opiniones. No hemos clasificado los últimos mundiales. Nos olvidamos de ir a los mundiales. Ayer Uruguay fue campeón del mundo en categoría SOS 20. ¿Cuánto tenemos nosotros de ni siquiera asomarnos en un mundial de estos? ¿Por qué? Por culpa de los 12 señores que están sentados ahí en el comité ejecutivo. Por culpa de esos señores que se pelean entre sí para quedarse. Por culpa de esa tremenda, pero tremenda alcahuetería de seguir contratando técnicos que han fracasado una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El próximo año va a ser peor porque por culpa de todos estos directores deportivos, todos se pusieron de acuerdo porque como no les gusta arriesgar con muchachos sub-20, entonces van a tomar a todos los jugadores de 21, 22, 23 años y los van a poner a sumar minutos para que sean jugadores jóvenes del fútbol de nuestro país.